Gasolinera Gaspro, ahorra al mejor precio, presenta. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos a esta hora. Excelente inicio de semana para ustedes, lista con todos los detalles y la información meteorológica, sobre todo destacando condiciones de nubosidad variable en sectores del noroeste del país, partes del norte y también en el territorio tejano y sureste de la Unión Americana. De ahí en fuera hablamos de escasa nubosidad en buena parte del occidente, centro y sur del país y para mitad de semana la llegada de un nuevo sistema frontal a través de la región norte y noreste del país estará generando afectaciones, sobre todo en partes del oriente o sur del Golfo de México. Pero por lo pronto este lunes en Ciudad Juárez, cielo despejado, 18 grados la temperatura máxima y por la noche despejado y 12 grados para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos días? Cielo despejado, aunque las temperaturas son bajas y el ambiente frío en el transcurso de las primeras horas. 5 grados de mínima máxima de 14 este martes, cielo despejado 1 con 11. El miércoles, el jueves, cielo despejado 0 grados la temperatura mínima máxima de 16. En el paso 68 grados de temperatura máxima, el cielo despejado y por la noche despejado con temperatura que llega a los 55 grados. Este martes en el paso 42 con 58, hablamos de 53 grados este miércoles, el cielo despejado predomina. Esto también para el jueves 30 y 62, los valores que estaremos alcanzando en Chihuahua. Cielo soleado y 21 grados la temperatura máxima por la noche se mantiene despejado y 10 grados para finalizar esta jornada. Sigue el ambiente frío, sobre todo al amanecer de los próximos días. 4 de mínima máxima de 20 este martes, cielo despejado. Miércoles 0 con 14, 2 bajo 0 para este jueves al iniciar la jornada máxima de 18 grados en el transcurso de la tarde. En las cruces, despejado 67 grados de temperatura máxima este lunes. Martes con 55, miércoles con 51 grados y el cielo soleado es el que nos acompaña. En cuanto a la fase lunar, estamos actualmente en una luna nueva que entró el día de ayer y la próxima es una luna creciente y entra el lunes 2 de marzo a las 13 horas con 57 minutos. Y antes de despedirme, quiero contarles algo y es que Gasolineras Gaspro te ofrece la gasolina más barata de Ciudad Juárez para que ahorres siempre. Aprovecha y visita cualquiera de sus 25 sucursales como en Avenida Paseo del Triunfo de la República 5298 en Plaza San Lorenzo. Recuerda, son los de la vejita calidad y buen servicio y como ya lo dijimos, la gasolina más barata de Ciudad Juárez con Gaspro ahorra al mejor precio. Que tengan un excelente tarde. Gasolinera Gaspro, ahorra al mejor precio, presentó.